Soy menor, soy menor. A ver si hay un amigo ahí, Cristian. Ahí. Presten atención. Allá por el 2020 tuvimos la posibilidad y la bendición de poder ser artista destacado en el empeño oficial de Cosquín, festival al cual amamos muchísimo. Y en esa oportunidad tuvimos la bendición de conocer una gran persona, una persona muy intelectual en cuanto a lo cultural. Vamos a pedir ese fuerte aplauso porque hoy está aquí y vino a compartir el querido Julio Checo Rodríguez. ¡Sí, señor! ¡Vamos, Checo! Un aplauso para él. ¡Vamos, Checo, eh! ¡Vamos, Checo, querido! ¡Arribátale el amor, por favor! ¡Ah! ¡Ah! Sando los montes vengo, ya estoy por llegar, antes que la noche me sorprenda con la oscuridad. Que misterio tiene el bote con su soledad Solo el que conoce de este modo puede asegurar Una bruja en el camino me quiso atajar Entonces le dije soy el Checo, déjame pasar Parece que hay Salamanca, eso puede ser Porque allá se escucha chacarera del atardecer Palmitas, 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 palmitas Ahí es Salamanca, ahí es Salamanca, Checo, ahí es Salamanca La tierra, la familia, mi querencia, el corazón Yo soy del pago dichoso En donde Juchunco nació, como él me he criado Y yo revolcado en el salitre De allá, de donde aún no existe lo que es civilización Donde al caer la oración con su manto de misterio El rancho es un ofertorio pleno de luz y calor Los potreros de Taboada me han visto andar madrugando Por los ranchos ir cantando, sembrando la tradición En fin, soy de aquel rincón que ya saben Me imagino, el del monte Saladino De donde son los chalacos De donde vienen los matacos ¡Santiagaño y argentino! Si algún día, como todos, tengo que partir Antes que me vaya Tata, ya ya Yo he de pedir ¡A Mochenco, querido! Que me reven guitarreando a un mundo mejor Aquí en Lomas de Zamora Que me dejen con las canciones Todos los del norte vienen trayendo, señor Cantos y alabanzas que son coplas del atardecer Ya se han juntado las nubes, viene por llover Yo sigo cantando chacarera del atardecer Gracias a todos, que Dios los bendiga Gracias, Chengo Rodríguez ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!